Hush, not your heart Canosa, Ventura y la farándula desangelada Del ego a la liquidación Lo quería América Voy a contar algo que... Ya pasó el tiempo y se puede contar, ¿no? En determinado momento, América imagino que yo podía participar del programa de Pamela Yo me di cuenta que por algunas decisiones Yo era solo de intrusos Y terminó en América 24 Muy bien ahí, el B... El B corta A24, ¿no? ¿El B corta es de Ventura o es de televisión? No sé ¿De Ventura? Y si es con B larga, ¿qué pasa? Ah Comió caviar con la élite y ahora migajas con Paula Chávez La salida de los tres panelistas me sorprendió la cantidad de críticas que te generó de casi toda la televisión ¿Por qué pensás que pasó eso? Pero, a ver, pero Ángel, una cosa, ¿no? Cuando decimos de toda la televisión, ¿de quiénes estamos hablando? De panelistas, de programas No me criticó Susana, no me criticó Tinelli, no me criticó Mirta O sea, a ver, porque se supone que laburás de esto Maradona, Tinelli, Susana, Mirta Tenés amores, odios, es lo que vas creando en la gente Cuando tenés personalidad Y cuando ocupás un lugar Claro, son grandes Y se comparan con los grandes Nada, cuando uno ocupa un lugar de privilegio Como el que gracias a Dios yo tengo Porque la gente me elige ¿Qué dijo Paula Chávez? Paula Poquidombo Todo bien, pero que Paula Chávez ose hablar de mí Que ella si no fuera porque es la mujer de Pedro Alfonso, Pitra, no sé cómo Sorongo se llama No tengo nada personal No estaría laburando ni conduciendo Para Tinelli vayan a rezarle toda la vida No te gusta como conductora Como mucha gente que está en ese panel ¿Importa mucho, poquito o nada? Viviana Canosa se despachó al aire contra ti Dijo que recibía amenazas de tu parte y nombró un par de panelistas más Yo ya le contesté Me importa más la lesión de Barovero Cuando retorna al fútbol Que lo que pase con Canosa, sus ex panelistas, su programa Hace un par de semanas que la TV ofrece unos cuantos papelones Real vs. Ventura Canosa vs. sus ex panelistas y el resto del mundo Tres escalones más abajo Marengo vs. Brey Y más cerquita del descenso de la pica Raveli Digo, Anbernal Massa Que yo soy mejor que vos Que quién sos vos para decirme a mí esto Que vos no le importás a nadie Al menos a Ventu lo mandan a dormir al sofá de BDB Pero lo defienden ¿Cuál es tu opinión para sintetizar acerca de Jorge Real? Si nos podés contar un poquito Yo todo lo que digo lo sostengo porque tengo con qué sostenerlo Yo conozco a ese señor de toda la vida, de 30 años Conozco todos sus pasos Lo conozco cuando no tenía dinero y venía a comer a mi casa Yo no estoy mintiendo Aparte yo tengo pruebas, yo tengo fotos, tengo videos Ya te digo, tengo revistas con declaraciones A mí Real no me puede venir a decir una cosa Porque sabés cómo le tapo la boca simplemente con una prueba Con una foto, con un video Con una tapa de una revista ¿Me entiendes? Porque... Pero suena amenazante eso Sí, suena amenazante Aunque vos aclarés que no lo es Suena amenazante Porque amenazante fue lo que le hizo a mi marido Cuando él se jugaba que de pronto Era su amigo del alma, su hermano de sangre Y se cagó Claramente a la ex de Luis Le duele lo que su venturita fue y dejó de ser Mirá vos lo que son las cosas Por ejemplo, estos dos que tienen su ego Que recién empieza a carretear Y lucharon cinco años por hacerse un nombre De buenas a primeras Cuando ya no sabíamos la primera letra de sus apellidos Se quedaron sin nada Perdón, ¿acá se paga Arba? ¿Qué es Arba? Desde ahora le voy a decir Arba porque es más fácil para mí Señor Washington ¿Qué onda? ¿Cotiza el nombre o el ego? A propósito Recordemos esta contienda entre dos panelistas de medianísimo renombre Y la que le aseguró la jubilación a los fabricantes de tinturas de pelo Uno empieza a ver las envidias o los celos O nada Se llama más Viviana el programa ¿Qué tenés que inmolarte? Yo siempre fui muy respetuosa Y si vos escuchás BBB Siempre dije que el canal no te cuidaba Nada más ¿Todo bien, chicas? O sea, de hecho, cuando vaya al piso Que seguramente iré algún día con mi beba Ese día voy a faltar Bueno, está enojada, Andrea Sí, la verdad que Andrea Tahuara Tendrá más tiempo para preguntar la otra Hoy si va a estar otra, tendrá más tiempo a la otra ¿Vos vas a faltar? La otra soy yo Ojo, no confundamos ego con seguridad Y no es lo mismo estar en liquidación que liquidarte con talento En ese momento eras un tipo muy difícil Era un pendejo que ganaba mucha plata Era buen actor Era lindo como ahora, soy buen actor Pero bueno, tenía muchas menas Y el tipo que... Además, le digo a la reprimad y le decía Mira, Alejandro, yo no puedo La verdad venía a las 6 de la mañana y patearle la plaza a la embarazada Porque no me sale No puedo grabar a las 8, 7 meses después de las 12 Si tú no querés que el nuevo contrato que me haces Que venga a grabar a la 1 Porque no me sale actuar a la mañana temprano La verdad es que estamos preocupados ante tanto desangelamiento televisivo ¿A dónde quedaron aquellos tiempos en que Ventura y Viales debatían Y llenaban de amor a los televidentes? Yo desempato y digo que quede fuera de prisión Pero perdón, perdón Vos lo que estás diciendo que frente a toda esta situación ¿Hay alguna vieja factura? No, 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 habla, habla A mí me va bien Ya pasó No, ya es factura fuera del programa Yo creo lo mismo Yo soy así, viste No, porque te sientan... Te sentás a mí y yo soy así Pero yo no soy más culte, quiero decir Bueno, seguimos Seguimos embarrando, ¿verdad? ¿Querés hablar o querés que nos peleemos? Sí, como quieras Acá, ahí o en la esquina No, no, no Hablemos de la cara, eh No, 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 olvidate No, no, olvidate Si es el todo lo de programa, olvidate ¿Para qué vengo? Yo no soy majul, te quiero decir Vos, siendo uno de los mejores productores periodísticos que yo he conocido Empezaste en un momento a hacer mal periodismo ¿Vos decís que yo hice mal periodismo en un momento? Sí ¿Qué tipo de mal periodismo? Y yo creo que hiciste un periodismo demasiado escandaloso Para Mauro Viare, con respeto, Luis Majul, ¿no? el libro. Los dueños de la Argentina. ¿Vos creías que yo iba a mostrar esto o no? Mirá lo que dice acá. Mirá acá. Los dueños de la Argentina. Cómo amasaron sus fortunas, cómo levantaron sus imperios, vidas íntimas, conexiones políticas, escándalos. Esto lo escribiste vos. Ustedes nos persiguieron 10 años y ahora hacen lo mismo o peor. Yo creo que vos estás haciendo la TC no lo que yo hacía. No llegás ni a la cuarta parte de lo que yo hacía. ¿Esta es tu máxima de periodista? ¿Vos construiste tu carrerita en unos años atacándome a mí? Si mi carrerita yo la construía atacándote a vos. Bueno, yo escribí siete libros. La verdad que no es un problema grave para mí. No sos más que eso, Luis. No sos más que eso. No te des tanta importancia que no sos más que eso. El ego de ambos gladiadores está a flor de piel. Ninguno quiere perder y verse humillado. Pero ¿quién alimenta el ego del famoso? ¿Acaso un cadete de un famoso? Número uno en el canal. Número uno en lo que son las taquillas teatrales. Uno que más sabe de espectáculos en el país. Uno de los tipos más temidos y más poderosos de la Argentina. Tienes más influencia de la Argentina. Estamos con el tipo más importante del país. Estamos con el tipo más importante del país. ¿Todo este tipo de peleas que tenés te hace más fuerte? Y lo que no te mata, te engorda, dice. Porque cada vez estás como más fuerte. El programa está más instalado, más posicionado. No es obsecuencia esto, ¿eh? No es obsecuencia esto, ¿eh? Él se imaginó en la cima y está a horas de me colgué del cable. Ella se imaginó diva y terminó llorando en falso. Que no nos gane la farándula desangelada. La TV tiene su justo lugar para el brillo de todos. Aquí mis compañeros me decían, ustedes, que creen que sin Neymar va a jugar mejor Brasil. Pero digo, es pensar más o menos que Argentina tiene que sacarlo a Messi para jugar mejor. No, no, no. Hoy vos sos el conductor del programa. Si vos no estás, te sacamos. Nosotros vamos a hablar un poco más. Y por ahí vamos a poder decir más cosas. Entiendo lo que quiero decir. No estoy diciendo que estemos disconformes por lo que estamos haciendo. No, entendí. No estoy de acuerdo. No sé si la eficacia va a ser la misma, pero... ¡Durísimo! ¡Gracias! 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 Gracias.